¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Game, a los lanzamientos de esta sección de los viernes que repasamos rápidamente todo lo que nos ha dejado la semana en cuanto a videojuegos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Un título que nos permite elegir a nuestro líder, hasta un total de 8, y cada uno tiene sus propias habilidades y estilo de juego. Este Total War Pharao lo tenéis ya disponible para PC. Pasamos del caluroso desierto a la pista de baile más famosa de los videojuegos. Just Dance 2024 vuelve un año más para ponernos en forma de una manera muy divertida saltando y bailando en el salón de nuestra casa. Con un total de 40 canciones de los últimos éxitos de Miley Cyrus o Bad Bunny, por ejemplo, podremos extender nuestra experiencia con el Just Dance Plus, que nos ofrece una variedad ingente de temas por bailar, tanto nuevos como de hace unos años. Se os incluye un mes de prueba dentro del juego para que vayáis practicando. Os regalamos solo en game y solo para la versión de Nintendo Switch unas pegatinas para los Joy-Cons. Eso sí, el juego, Just Dance 2023, lo tenéis disponible para PS5 y Xbox Series X. Seguimos con Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Vuelve Metal Gear, vuelve el clásico de acción que no te puedes perder. Vuelve la infiltración en fortalezas, el completar misiones con nuestra capacidad de sigilo y las apasionantes tramas cinematográficas. Una Master Collection para alucinar con una cantidad ingente de contenido. Atentos, Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Snake Revenge. Pero es que además de todo esto se nos incluye dos novelas gráficas, banda sonora digital y un total de hasta 8 libros digitales de los diferentes juegos. Una auténtica salvajada, una locura. Lo tenéis ya a la venta para Nintendo Switch, Xbox Series X y PlayStation 5. Y os regalamos, de forma exclusiva y como ya habréis visto en redes sociales, la famosa caja de la saga tamaño videojuego para poder guardarlo dentro. Star Trek Resurgence. Un juego narrativo y de aventuras que se desarrolla justo después de los acontecimientos de Star Trek The Next Generation. Podremos explorar nuevos mundos, interactuar con especies alienígenas y enfrentarnos a peligrosas amenazas. La toma de decisiones será de vital importancia durante la partida. Lo tenéis disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series X. Os regalamos un DLC y un cómic digital solo en game. Recordad que la fuerza os acompaña. ¿No era así? Vita sea. Avanzamos con Cry Machina. Una emotiva historia RPG llena de acción y combates frenéticos. Equipados con armas de diferentes estilos, como son las de cuerpo a cuerpo, distancia o en el hombro, deberemos hacer frente a quien se nos oponga en un combate trepidante y vistoso. Explora la extensión del Edén y descubre los secretos de las máquinas divinas y el fin de la humanidad. Un título que trae, en su versión deluxe, un minilibro de arte y banda sonora digital. Ya a la venta en plataformas de Sony y Nintendo Switch. Koa and the Five Pirates of Mara. Únete a Koa y a su mejor amiga Napopo en una aventura llena de acción por las islas de Mara. Tendremos que superar las trampas, atravesar entornos peligrosos y explorar paisajes deslumbrantes con el fin de recuperar y encontrar el botín pirata robado. Un clásico título en 3D, de plataformas, muy divertido y simpático que lo tenéis ya disponible para Nintendo Switch, Playstation 4 y Playstation 5. Pero aparte, disponemos de la versión coleccionista que trae juego físico, libro de arte, banda sonora, llavero de Koa, pin y un set de postales. Y acabamos la semana con eSports UFC 5. Vuelve un año más las tortas sobre el ring. El juego de artes marciales mixtas desarrollado por Electronic Arts ya está aquí, con unos gráficos alucinantes que nos servirán para ver en más detalle todos los impactos que propinemos a nuestro rival. Este UFC 5 es mucho más realista que sus entre ellas entregas, con un sistema de impacto real que hará que cada golpe, herida o balanceo sea crucial para el desarrollo de la pelea. Regalamos un DLC y unos auriculares super top que os los podéis llevar de forma exclusiva por comprar el juego en game. Y hasta aquí los lanzamientos de esta semana. ¿Cuál os ha parecido más top? ¿A cuál le tenéis más ganas? Lo podéis dejar en comentarios. También nos podéis seguir en redes sociales. Facebook, Twitter, que ya no se llama Twitter. Instagram, TikTok, Telegram. Nos podéis leer nuestro maravilloso blog. Nos podéis escuchar en el podcast, que ya tenéis el primer capítulo de la segunda temporada. Por fin. Y no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene con más videojuegazos. Besos, abrazos. Chao.